¡Hola! ¡Hola! ¡Los semillas de marañón a Cora! ¡Ella está regalando a mí! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Choco! ¡No, a vos no, pareja! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, los panes! ¿Qué pasó? Como que la regalamos ¿Por qué? Bueno, así dice de chinga ¿Por qué? Porque está cerrado donde cortan el pelo ¡Ah! ¡Pero allá en Delby puede cortárselo! Sí, va en el servicio ¡Pues sí! Y mejor porque hay más... ¡Ahí vamos a pasar! ¡Nadie anda más cariño! ¡Sola el diablo! ¡Obvio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ella en el micro hay! Porque hay mucha molesta para hablar Sí, molesta para hablar pero... O sea, tienes que andar prevenido ¡Ah! ¡Ah! Pero hay la gente casi aquí en Carasú Casi no usa porque... ¡Ajá! Ajá Bueno, porque estaba a ver el señor que estaba recogiendo la... ¿Qué pasa? ¿Qué dice de Carasú? Si se le dijo... Carasú se es bien limpio, dije... ¡Volo porque estaba barredo! ¡Ahí le dijo! Vaya, para los suscriptores que no sabían... Miren, ve... Aquí es el mercado... ¡Ay! Sí, ya lo hemos grabado... No sé si ha visto los pollitos que son de colores... ¡Ajá! Tengo rato, rato de no ver esos pollitos que son de colores... A mí un día me duraba y me molería... ¿Cómo valía? Un dólar valiendo... ¿Qué pasó? Eso que a mí no me gusta cuando paso por aquí... De una parte... Es el olor a... A concentrado... A mí lo que no me gusta pasar por aquí... Porque sí me dicen... ¡Papacito! ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Venga, mi amor... Vaya, mi amor... Lleve... Yo quiero un pan de... Al regreso... Al regreso... Al regreso ya lo vamos a usted... ¿Ah? ¿Cómo va a pasar por ahí? Y yo me dijo... ¡Preciosa! Me dijo... Y yo le dije... ¡Ay, gracias! ¡Pesci! Así te ha pasado cuando chocaste... ¡Pesci! ¡Pesci! ¿Cómo le dijo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo le dijo? ¡Pesci! 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 Yo dije... Yo dije... Un muchacho que estaba allá... Me dice... Yo dije... A ver si lo encontraba... Lo que vamos a visitar... Ajá... Y entonces... Me dijo... ¡Muchasias! Aquí estoy... Aquí estoy... A mí me anda buscando... Me dice... ¡Ah! Es que aquí sí lo cuenten... ¡Mira! 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 ya le dice para alegrar a la gente y la gente así se le queda bien bien enojada aquí en vez de cantar si la verdad y si no hubiera venido ya al frente se cae de boca gracias bueno pues vaya mira y que es lo primero que voy a ir a buscar ahorita que es lo primero como nosotros llevamos cada ingrediente diferente ajá que pasó mi amor quisiera ganar mi amor quisiera agarrar imagínate que aquí en que era sucia hasta la viejita mientras otra de las cuenteas menos más de las cuenteas dice con ganas de vender ¿qué le vas a hacer de ayote? va a ir recién cortado mirame mirame por esto hay una picha que tení temprano ya en el ayote este es el lindo mercado es rico es los frijoles de estos nuevos así como hicimos las copas que el día en la plaza ¿te acordás? de frijoles con verduras y frijoles de estos mira diablo sirenita ¿y a dónde te gustan las cosas? la yuca no, las pacaya oh sí es rico rica la pacaya ah va a ir sirenita ya has estado vendiendo en el mercado yo veo que ¿quién va a querer? sí sí ah voy a agarrar los niños ay ay mirá lo mejor es que está bien tiernita ajá misión es una buena para hacer las pupusas y todo sí hay que ser dólares ¿y qué cuestan los ayotes? tres por el dólar tres por el dólar ¿cuál le pago a los tres jayotes? la verdad que está muy bien estos que son dólares yo también ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? los sirenas sirenas y todas las pupusas llevan lo roco sí si ella le paga de cerca la sirenita ah si no no tiene gracia que lo roco hay que le den sabor ahí está la sirenita gracias el amigable hola ¿cómo estamos? ¿todo bien? aquí con todo con todo diablo recto 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 es que vengo con la cámara va bien el frijol nuevo también muchachos miren el frijol nuevo el frijol no fresquito no, pero para la pupusa el frijol nuevo es rico para el almuerzo y toda la conversación por eso pero para vayan vayan ¿qué pasó? me dio cuidado el ayudando ¿por qué? ¿por qué? ¡ay! 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 después que la misión irá a comprar eso primero después vamos avancen sí vámonos avancemos avancemos vámonos vámonos vaya aquí ya entramos al almero es cierto no aquí 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 no 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 que va a querer que vaya mal no miren ve ¿sabes lo que quisiera probar yo? vení y ve una pupusa de aguacate que el quiza de poder no es que no es como la tradicional o sea no es como la por eso pero la cosa es inventar no pero aguacate no con queso ajá mi pregunta es que si vamos a hacer un solo corte no cada quien cada quien cada quien pero miren ve este para que vayamos avanzando de dos en dos hubieran ido a comprar las cosas ¿quién quiere que le den la potasio? nosotros con Armando la vamos a ir buscando ¿sí? Alejandra encontré tu potasio mamá mira ve Alejandra va ya la vamos a ir a buscar Armando le va a marcar por cualquier cosa ¿como llamar? ay tú ya la arreglaste ya se perdieron no no y se marchó ah chau ¿y Alejandra? si fuera vendedora de aguacate ¿cómo vendiera todo el aguacate? ah pues yo yo a la fuerza de los metieras y no me compraron no mira mamá con quien vas ay con la avi con la avi allá va la avi mira entonces sigamos ahorita a la mera mera vaya mira mira sirenita ¿qué compraste ya? horchata horchata ajá y el oroco para los de la pupusa uy la verdad aquí está de tunco y vos vas a comprar tunco ¿qué me compro tunco pues? vos ¿quiénes van a comprar chicharrón? ya se pasó 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 mira las bichas del chicharrón no se han ido para atrás vele 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 ¿quiénes van a comprar chicharrón? pupusa de carne de chicharrón de chicharrón de macarrón hola chicharrón por libras por libras ¿y cómo se hace eso? yo no sé quién va a ser allá mira vele pero ¿cómo se hace? la lleva la alejandra el proceso pero una como idea se sofríe o ¿cómo? se pone cebolla, tomate, chine todo y se deshace la carne y después se muere en el molino ¿y con todo y hueso? no es que eso no lleva hueso ya viene frito el chicharrón bueno mira vele bueno pues le vamos a ir a buscar a los demás porque tenemos una tenemos que diablo tenés para dónde comer tu pedazo de carne cruda cruda no, cámara es que tiene mucho churrillo te reto anda, me loco ahorita andamos una a una mira la gente que llevan chicharrón es que eso va a mandar a la bicha eso solo usted vamos a mandar a la bicha vamos a mandar a la bicha hijo diablo ¿qué? hay que fijarlo más que cuando nos toquen los inútiles sí, pues sí cuando nos toquen los inútiles ya sabemos nosotros qué rico hay veces queso usted ¿qué? ¿y ese es especial? es el super él es especial va también igual que él mire es especial muchacho pero a él no la venden porque nadie lo quiere nadie lo compra porque eso sí y a todas las bichas ya compramos solo faltan ustedes se acaban de ir solo ustedes faltan ya que las bichas ya pierden ¿y eso es lo primero que están comprando ustedes? no, ya compré bueno, yo les voy a echar ¿qué es eso? el Loroquium yo veo que todos llevan Loroquium o sea todas las pupusas van a llevar por Loroquium la temporada de ellos todas las pupusas van a llevar Loroquium y al que no le guste Loroquium no que no sabe que el acero le fue ¡ay! 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 ¿ya estuvieron ustedes chicas? ay dios mío ustedes no son sensatas dijo que aquí había yo te veo aquí había yo te más grande vámonos pues y misión que viene a comprar más la misión gastarse los 20 dólares y no se puede usar de pescado